Quiero entrar a ese lugar Donde tu rostro puedo contemplar Quiero entrar al santo lugar Donde tu voz puedo escuchar Anhelo tu presencia Necesito de tu jurador No hay nada más hermoso Que poderte adorar El alma de tu gloria Eres como lo que quiero Llenar con tu poder Este lugar Anhelo tu presencia Que lindo eres Dios Aleluya Si Señor te adoramos Te adoramos Quiero entrar a ese lugar Donde tu rostro puedo contemplar Yo quiero entrar al santo lugar Donde tu voz puedo escuchar Anhelo tu presencia No hay nada más hermoso Que poderte adorar El alma de tu gloria Eres como lo que quiero Eres como lo que quiero Llenar con tu poder Eres como lo que quiero Anhelo tu presencia Anhelo tu presencia Necesito de tu presencia No hay nada más hermoso Que poderte adorar El alma de tu gloria Eres como lo que quiero Llenar con tu poder Eres como lo que quiero Anhelo tu presencia Anhelo tu presencia Llenar con tu presencia Anhelo tu presencia Anhelo tu presencia Anhelo tu presencia Llenar con tu presencia Anhelo tu presencia Anhelo tu presencia